Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. La bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora. Los esposos Alí e Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí en esta dimensión del tiempo y el espacio. Esa manifestación del Señor que nos une, Señor Jesús, un propósito. Glorificar, seguir glorificando al Señor porque ese es el propósito de este momento, esta hora. Sin ti nada podemos hacer, nada, ni siquiera, ni siquiera orar porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder estar en esa oración, en el Espíritu. Para entender, para comprender el inmenso amor tuyo, que tanto, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. La eternidad, Señor mío y Dios mío, podamos conseguir la eternidad, regalo precioso de Dios. Porque el amor de Dios es inmenso, no podemos entender cómo es que Dios quiso sacrificar a su Hijo para salvar la humanidad. No quería que nadie se pierda, nadie, ninguna de las personas que están en este momento en sintonía de Radio Natividad puedan perderse. Sí, señores. ¿Por qué? Porque el mensaje es universal. La iglesia a la que usted pertenece es universal. La iglesia católica, la que tiene este mensaje para la esperanza de los que, de los pecadores, de los pecadores, quienes queremos esa misericordia de Dios. Los que hemos pecado, los que hemos tenido situaciones difíciles, los que nos asusta saber que podemos perder la salvación, regalo precioso de Dios. Por eso nos contentamos muchísimo de poder darle el mensaje e ir en este momento a un buen tema musical para deleitarnos en la alegría de los hijos de Dios en Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie, perdón, cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado es lo que se puede manifestar cuando tú comienzas a entender que la importancia de la oración es muy, pero muy importante orar. Porque se renueva la manera de pensar, se desactiva el miedo, se desactiva el miedo, acabamos con el miedo, el temor, la angustia, los interrogantes. Tenemos una respuesta. ¿Quién es la respuesta? La única verdad que se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso necesitamos estar en esta experiencia hermosa que el Señor nos regala. Y sobre todo cuando tenemos la confianza de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Ay, ala. Este, a ver, pase adelante, señora Scarle. Buenos días, bendición, padrecito. Dios me la bendiga, mi amor, ¿cómo estás? Me alegro de oírla. Bien, gracias a Dios. No sé, tengo aquí como eco. ¿Se escucha? ¿Se escucha ya bien? Sí, no. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Ah, ok, ok. A ver. Sí. ¿Cómo están todos los amigos, adyoyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Feliz y bendecido inicio de semana para todos. Ajá. Ah, bendito sea Dios, que podemos pensar en lo que el Señor puede hacer a través de una súplica. ¿Cuánto podemos conseguir cuando tenemos la oportunidad de orar, orar? Cuénteme usted, ¿cómo entiende usted lo de la oración? ¿Qué nos puede decir usted de qué es orar? ¿Ah? Orar es hablar con Dios. Ajá. Hoy tuve la oportunidad de caminar un rato en la mañana, es importante dar una caminadita, y pensaba en eso, ¿no? Que muchas veces, este, pensamos en que tenemos que aprender mucho para poder orar, para, no, es que yo no, no, no sé orar bonito así como el hermano Ali. Ajá. Y muchas veces, sí, y lo que Dios quiere es una relación con Él, o sea, Él lo que quiere es que nosotros le hablemos, le contemos lo que hay en nuestro corazón. Perdón, nosotros seamos muy sinceros con Él, porque cuando nosotros hablamos con un amigo, no ponemos, nosotros no ponemos máscaras, no ponemos disfraces, somos como somos, o sea, decimos lo que sentimos, y así el Señor quiere que nosotros le hablemos, claro, nosotros lo tenemos que hacer con reverencia, porque Él es nuestro Dios, y al Señor Jesús, pues, Él quiere que nosotros le hablemos también, o sea, que esa oración sea dirigida con respeto, con esa reverencia, pero que le hablemos y le contemos lo que hay en nuestro corazón, o sea, que no disfracemos lo que hay en nuestro corazón, y derramemos nuestro corazón delante de Él. Esa es la oración, que nosotros le hablemos y le digamos a Dios, esa experiencia de decirle, Señor, estoy desesperada por tal situación, estoy molesta, me da rabia tal cosa, no puedo hacer lo que yo quiero, me salen las cosas mal, tantas cosas que a nosotros nos pasan, y Él, que se hizo uno como nosotros, nos entiende, entonces, esa es la oración, esa es la verdadera oración. Estaba leyendo por aquí algo que me llama la atención, Jesús nos ha liberado de todos los poderes de las tinieblas, ustedes están escuchando, Jesús nos ha liberado de todos los poderes de las tinieblas, que quieren apartarnos de la oración, esos poderes que quieren impedir que nuestra vida sea, que nuestra vida sea, a ver, un momentito, que se me pido, que nuestra vida sea una vida de oración, que está sellada por la oración, se oponen a que la oración sea la raíz de nuestra hablar y de nuestro obrar, como dice la Escritura, orar sin cesar, orar sin cesar, como podemos nosotros entrar en ese mandato, el mandato de orar no dice precisamente que nos demos a la oración solamente por la mañana, al mediodía y a la noche, ciertamente debemos fijar en lo que se pueda, ciertos tiempos de oración para el diálogo personal con Dios y para la intercesión, intercesión, pero esto no nos dispensa de que el Señor nos haya llamado a algún mucho, algo mucho más grande y hermoso, porque somos elegidos de su amor, somos que elegidos de su amor, de su amor, nos ha llamado a una vida total de oración, a una vida de constante intercambio con él, y esto además de muchas formas y maneras, la oración tiene muchas formas y cuando en nuestra vida todas ellas encuentran su sitio y su razón y su razón de ser, alcanzamos una vida de oración en el pleno sentido, ¿cómo podemos nosotros entender esto cuando nosotros vemos nuestros seres queridos en situaciones difíciles? ¿Cómo quiere uno que nuestros hijos sean bendecidos? ¿Cómo quiere uno que lo que nosotros hemos predicado se convierta en una verdad? ¿Cómo puedo entender yo que en este programa Isidra está en el cielo y este servidor aquí y podemos llamar el programa Fiesta en el Cielo con Ali e Isidra? ¿Por qué? Porque, bueno, la experiencia hermosa de saber que su mamita, su mamá está en el cielo, ¿qué cree usted de eso? Así es, porque cuando nosotros, esa es nuestra fe, o sea, esa era la fe que ella predicaba y lo que ella enseñaba, ¿no? Y fue lo que vivió, porque no es solamente enseñar y predicarse, sino lo que vivió, de que el Señor nos ha dado la salvación, o sea, que es un regalo que el Señor nos da. Cuando nosotros nos llaman y nos dicen, no, miren, en la radio hay un regalo, solamente, ¿qué tenemos que hacer? Ir y buscarlo, ¿sí? Si pasa mucho tiempo y ese regalo se queda ahí en la radio, ¿qué pasa con ese regalo? El papel se pone así como ameritito, ¿no? De que no lo buscamos, pero es un regalo que ya está dado, que el Señor nos lo dio, y el regalo de la salvación es un regalo, es algo que no es por nuestros méritos, sino que ya nos lo dio en la cruz. Entonces, eso es lo que mi mamá ha predicado, o sea, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, o sea, es un regalo que Dios nos da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar ese regalo y recibirlo, porque también Dios actúa en nosotros por el libre albedrío. O sea, Dios nos da la libertad y nos permite que nosotros recibamos ese regalo, pero es un regalo que ella está dando. ¿Usted cree en la salvación? Escarle, estoy hablando con Escarle en Brasil, bendito sea Dios por los medios de comunicación y por este momento, por las redes, por esas redes que el Señor cuando estaban los hombres lavando las redes, los pescadores, los apóstoles, y él les dijo, yo los haré pescadores de hombres. O sea, cuando... Así es. Entonces, ¿qué cree usted? Cuénteme. Que el Señor nos llama eso. Ese es el llamado de la comisión, ¿no? Muchas veces estamos esperando, esperando muchas cosas, es que, o sea, como muy especiales para comenzar, o como que tengo que tener mucha preparación, y no entendemos que el mensaje de salvación está dado para que yo lo dé a ese vecino que está de mi lado, a esa persona que yo consigo cuando voy a la panadería, a esa persona que está cerca. O sea, pensamos que tenemos que tener mucho conocimiento, y el Señor quiere que nosotros comencemos a dar ese mensaje de salvación a todas las personas que nos rodean, porque esa es la gran comisión, ir al mundo entero y predicar el evangelio. Pero a veces pensamos que, no, cuando yo vaya, no sé, cuando yo vaya a otro continente, ¿no? El Señor quiere que ese pequeño mensaje de salvación comience por aquella persona que está cerca mío, y a esa persona es la que yo le voy a dar el mensaje de salvación. Esa es mi fe. Si yo creo que el Señor me ha dado ese regalo a mí, cuando yo encuentro un gran tesoro, yo lo quiero compartir con los que están cerca mío. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros compartamos ese mensaje de salvación. ¿Cómo? Claro que sí, creo. ¿Cómo nosotros podemos entender que es un mandato que el Señor nos regala la gracia de poder, la manifestación del Espíritu Santo para entender y comprender? Porque se puede entender, pero no se puede comprender. Entonces, el equilibrio de entender y comprender lo que Dios quiere, que nosotros podamos recibir, y la confianza y la alegría de saber que nos da, nos da cómo podemos entender la paz que el Señor nos ha dado cuando esta señora Isidra se fue. ¿Cómo nosotros podemos entender y tener paz para decir, bueno, sabemos que hay salvación? Y seguimos hablando de la salvación con la confianza y la seguridad de donde está la mamá de Scarlett. ¿Usted sabe cuál es la mamá de Scarlett? ¿Cómo se llama? Sí, Madrecita Isidora. Ajá, por eso fue que yo le puse el nombre suyo, el nombre de Isidra a usted también, Scarlett Isidra. Dios mío, el Señor. Isidra. Ay, Dios. Pues, que es eso, es eso, de verdad que es el regalo. Yo pienso que es dos grandes regalos que yo agradezco también de mi mamá, es eso, ¿no? El regalo de la fe y el regalo de, yo escuchaba cuando en el congreso se decía una, ¿cómo es que? Cuando dieron, hicieron un pequeño homenaje que hicieron tan lindo y decía la licenciada, como usted dice, Airel Seche, ella dijo en un momento, una eterna enamorada del Espíritu Santo, o sea, ese amor por la presencia del Espíritu Santo, son dos cosas que para mí han sido un gran regalo. La fe y el amor por el Espíritu Santo, entonces pienso que es eso, ¿no? Que es para llevar a muchas personas ese mensaje de salvación y porque ella lo creyó, porque lo predicó y porque lo vivió. Nosotros también, este, tomar ese legado para llevarlo a muchas personas. Estamos hablando con Scarlett, ¿desde dónde, de dónde, Scarlett, díganos usted para de dónde nos está hablando? Desde acá, desde Brasil, por allá me está escuchando mi, mi ahijada Lorenza, que está escuchando y dijo, ¿qué programa tan internacional? Me mandó un mensaje ahorita. ¡Aleluya! Un abrazo para la Lorenza, que Dios le bendiga. Bueno, nada menos. Bendiga, mi ahijada. ¿Esa es ahijada tuya? Sí, esa es mi ahijada, Gontizo. Ay, gloria a Dios. Bueno, bendito sea Dios. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con Scarlett, que está en Brasil. Scarlett, mi hija, y confiadamente en la salvación, regalo precioso de Dios y la alegría de poder estar en oración. Música alegre y con oración, para que tu día esté con Dios. Esté con Dios. Radio Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estamos hablando con Scarlett en Brasil y la verdad que me encanta saber que mi hija tiene, bueno, ha conseguido muchas cosas a través de la oración y sobre todo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Con el mandato y el don de la oración, Dios ha puesto en las manos de los hombres un enorme poder, con sus claras promesas. Él es el Dios todopoderoso. Se ha comprometido a hacer lo que le pedimos, con tal de que hagamos su oración en la fe y en el nombre de Jesús. Entonces, estaba viendo por allá un cuadro, un cuadro de un antiguo pintor que ha representado esto muy bien. En una balanza vemos como un platillo con cinco demonios, un platillo, una balanza con un platillo con cinco demonios. Es vencido por el peso de un solo niño que ora. Este cuadro es un símbolo que nos indica cómo la oración, aunque solo sea de un niño, vence al poder de cinco demonios. Sí, tal es el poder de la oración, de la buena oración. Satanás tiembla, pues tiene que ceder ante la oración cargada de poder. Por eso, ataca a las personas que quieren orar y entonces no encuentran, se encuentran a veces hasta derrotados porque siguen insistiendo, porque necesitamos insistir. ¿Usted qué dice de eso, Scarlett? Sí, me metí mucho en el cuadro que se estaba hablando, pensando en eso. A veces somos muy, nuestra mente es muy así, de imágenes, de cosas así, que nos lleva a pensar. De que muchas veces somos tentados, cuando nosotros vamos a orar es justamente cuando se nos vienen todos los pensamientos, cuando no tenemos ganas de orar, cuando nos preocupamos por otras cosas y perdemos como el enfoque de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios? Que nos dé la sabiduría, como dice en la primera lectura de hoy, nos dé la sabiduría para centrarnos, y eso lo da el Espíritu Santo, lo escuchaban estos días también, el Espíritu Santo nos centra en la oración. ¿Cómo podemos centrarnos en la oración? A través de la lectura de la palabra, a través de buscar ese tiempo, apartarnos de tantas cosas, de tantas preocupaciones y centrarnos en esa oración. Por eso la oración del rosario es una oración tan sencilla, pero ¿qué nos lleva a esa oración? Que tenemos que sentarnos a eso. Cuando nosotros rezamos el rosario, son 15 minutos más o menos, donde nosotros estamos enfocados en la oración. Y nosotros como tenemos que llevar esa cuenta de lo que estamos haciendo, estamos centrados ahí, porque por eso tenemos que, es una manera, es un ejercicio de aprender a orar. Muchas veces nos dicen, no, pero esa es una oración repetitiva o una oración, este, no, pero es que el hecho de la oración de los sencillos, de una oración donde yo estoy meditando, en cada uno de los misterios, porque es palabra de Dios, y en cada uno de las Ave María, los Padres Nuestros, eso me lleva a mí a la oración, a estar centrada en lo que estoy haciendo, en lo que estoy diciendo, porque si no, nuestra mente se nos dispersa y nos vamos a otro lado. Entonces, de ahí nosotros podemos empezar con la lectura, lo que es la lectura de la palabra, que es la que nos centra también, eso es la que nos llena nuestras vidas, sana nuestra mente, sana nuestro corazón y nos va haciendo libres. Lo único que transforma nuestro corazón es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos hace crecer en la oración, en tener esa comunión con Dios. Los pensamientos perversos, dice la primera lectura de hoy, Sabiduría 1, en el capítulo 1, 7, los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Observa atentemente el corazón y escucha cuando dice la lengua, cuando dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Esta palabra tenemos que leerla, releerla, para poder nosotros saber que los pensamientos perversos nos apartan de Dios. Por eso necesitamos decir y verbalizar, me cubro con la sangre de Cristo Jesús, cubro mi mente con el poder de la sangre de Cristo Jesús para que los pensamientos perversos desaparezcan de mí. Vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere enseñar a través de Monseñor Mario. Pase adelante, Monseñor, bendición, bienvenido. Excepción hecha de la Carta a los Hebreos. En los escritos del Nuevo Testamento, particularmente los cuatro evangelios, no aparece la figura de Jesucristo como si fuera sacerdote. Aún cuando podemos descubrir, tanto en los evangelios como en las diversas cartas del Nuevo Testamento, las características propias que distinguen a un sacerdote, sobre todo su entrega sacerdotal, recordando el capítulo 10 de San Juan, cuando habla que él ofrece su vida por sus ovejas, y en otro momento cuando dice que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Sin embargo, podemos descubrir los tres encargos o las tres funciones, como generalmente se conoce también como triamúnera, que distinguen al sacerdocio de Jesucristo. La enseñanza, el ser profeta, sobre todo porque es palabra que revela el misterio de Dios y su designio de salvación. El ser pastor, porque guía, conduce al pueblo de Dios, empezando por su pequeño rebañito de los doce apóstoles. Y porque es santificador, porque con su entrega, pero también con su mensaje, con sus milagros y con todo su persona, pues ayuda a la santificación, invitando a todos a seguirlo a él como discípulos, pero ¿para qué? Para alcanzar la plenitud de la salvación. Estos tres encargos o estas tres tareas o triamúnera, como se suele conocer también en el lenguaje teológico, son también heredados por aquellos que van a ser configurados a Cristo sumo y eterno sacerdote con el sacramento del orden. Por eso podemos hablar que el sacerdocio implica enseñar, pastorear o guiar y santificar. ¿Cómo podemos nosotros entender y comprender lo que Jesucristo se ha hecho sacerdote? precisamente para hacernos a nosotros lo mismo, porque el sacerdocio común de los fieles también nosotros lo tenemos, que es el del bautismo. Por el bautismo nosotros recibimos una manifestación sobrenatural. Entramos a esa dimensión de entender, comprender las cosas, los misterios del reino. Desde niño comenzamos a vivir una experiencia que nos llena a nosotros de alegría. La confirmación, esa manifestación sobrenatural de lo que el Espíritu Santo puede hacer en ese niño. Y la primera comunión, la alegría más grande. Yo no sé si ustedes recuerdan el día que ustedes recibieron la primera comunión por primera vez. Cuántas manifestaciones, cuánto gozo y cuánta alegría de saber que estaba pasando algo sobrenatural. Dios mío, Señor Jesús. Y eso precisamente es lo que nosotros necesitamos entender y comprender lo que Dios quiere hacer de nosotros. Desde niños y ahora adultos con la confianza y la seguridad de que hay revelación para entender que Dios tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar. Dios envió a su Hijo para que haya la salvación. Y la salvación la tienes cuando tienes la seguridad. ¿A dónde vas a ir? Y el miedo desaparece. ¿El miedo a qué? ¿Miedo a la muerte? ¿Por qué? Porque aquí son muy poquito tiempo, muy poquitico tiempo, pero allá es la eternidad, la eternidad. Y la eternidad la voy a disfrutar desde ahora porque eso es lo que nosotros necesitamos. Scarlett, ¿qué es para ti la eternidad? Es lo que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros, que el Señor nos ha dado ese toque de eternidad que nosotros vamos a trascender cuando dice el justo por la fe vivirá. Está hablando de que no solamente aquí, sino más allá, va más allá de la muerte, donde la presencia de Dios vamos a estar vivos porque vamos a ser cada uno de nosotros con nuestra identidad, como somos cada uno. Fíjense que cuando en la transfiguración del Señor, decía que en la transfiguración del Señor estaba el Señor y a su lado estaba Moisés y estaba Elías. O sea, que continuamos siendo nosotros, pero en la presencia de Dios, cada uno de nosotros. Entonces, por eso dice, el justo por la fe vivirá. O sea, que está hablando del futuro, que está hablando de que va a trascender, va más allá. Muchas veces creemos que todo acaba con la muerte. No, ahí es donde comienza la vida, la vida eterna que comienza. Cada uno de nosotros, el Señor nos dio ese toque de eternidad. ¿Qué experimentaste tú en ese momento cuando recibiste la noticia de que su mamá se había ido de esta tierra, de esta dimensión? Cuénteme. Claro, fue un momento de impacto. Fue un momento de mucho impacto porque yo acababa de hablar con ella. Ah, ¿cómo así? Cuénteme. Sí, yo acababa de hablar con ella. Para mí había sido muy poco tiempo porque fue una llamada donde, donde, así como un canto que dice, porque esta puede ser la última llamada, ¿no? Hay un canto que dice eso, ¿no? Que en el momento en que yo acababa de hablar con ella, claro, para eso había pasado como hora y media, casi dos horas. Cuando yo recibo la noticia, para mí fue muy impactante porque, porque yo, pero si yo acabo de hablar con ella, o sea, pero ya va, pero ¿qué pasó? Pero, pero ¿por qué así? O sea, como, como que no dio tiempo de nada. Yo dije, yo digo, yo, yo le doy gracias a Dios porque fue un regalo de Dios que me permitió hablar con ella y despedirme de ella. Entonces, este, bueno, son cosas que el Señor permite. Y en el mayor de las cosas que yo recuerdo, ella me, de varias cosas que me habló en el momento, ella me dijo, la oración es lo único que cambia el curso de las cosas, entre las cosas que me dijo. Qué tremendo, bendito sea Dios. Por eso tenías paz, tanta paz que, bueno, uno se sorprende la paz que nos dio el Señor porque... ¿Qué sería del Señor, de nosotros si no pudiéramos haber recibido el mensaje? Porque, oye, Dios mío, qué cosa tan extraordinaria poder nosotros entender, leer, dígame el Salmo de hoy, 139, dice... Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aunque no tengo la palabra en la lengua y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado, tienes puesta la mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mí, alcance. Es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Si bajara a las profundidades de la tierra, también está allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o evitara de los límites del mar occidental, allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad no me ocultaría de ti y la noche sería tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. ¿Tú te imaginas a Scarlett diseñada en el vientre de Isidra? ¡Lindísima! Bueno, eso es lo que el Señor nos permitió saber que fuimos protagonistas de algo muy bello que el Señor, a medida que nos vamos leyendo la palabra, vamos entendiendo, comprendiendo lo que necesitamos para que nosotros salgamos del miedo, del temor y de saber que no hay que tenerle miedo a irnos de esta tierra cuando realmente sabemos a dónde vamos a ir. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. Cuando tú te comienzas a aceptar tú y a vivir la alegría de saber que eres diseño de Dios, tú comienzas a tener una seguridad muy grande de lo que eres. Y lo que puede suceder si tú te dejas guiar y conducir por el Espíritu, porque vas a tener revelación para entender y para comprender todo lo que tú tienes en este momento. ¿Qué me puedes decir tú de ese Salmo 139, que es el de la liturgia de hoy, por cierto? Bueno, bello ese Salmo. Ese Salmo nos lleva a entender lo que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque dice, ¿dónde puedo ir lejos de tu Espíritu? O sea, ¿a dónde puedo ir? Y para nosotros el Espíritu Santo tiene que ser ese amigo que no nos deja pecar. O sea, entender que en todas partes Él nos acompaña. Y muchas veces nosotros contrintamos el Espíritu con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que hay en nuestra vida. Sí, sabemos que dentro de nuestro corazón hay una lucha donde lucha nuestro Espíritu y la carne, o sea, lo que somos. Y cuando nosotros nos vamos llenando de Dios, va prevaleciendo, vamos alimentando lo que es el Espíritu para poder vivir en la gracia de Dios, que es lo que el Señor quiere. Entonces dice, ¿a dónde iré lejos de tu Espíritu? O sea, ¿dónde puedo ir donde el Espíritu Santo no me vea? O sea, ¿dónde esté? Entonces, guíame Señor por el camino eterno, tengo yo aquí en el Salmo. Dice, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. O sea, en todas partes ahí está Dios. Siempre está en nuestro pensamiento. Entonces, es cuando nosotros tenemos que entender que donde nosotros estemos podemos estar en oración. Cuando usted también estaba hablando de eso. En cualquier parte nosotros podemos estar en oración. Caminando, ir en oración. O sea, el que va manejando, estar en oración. Porque es esa comunión. Lo que el Señor quiere de nosotros no es esa religiosidad, sino esa comunión. O sea, esa amistad. Esa sería la palabra. Esa amistad con Él. Que en todo momento le digamos. Como yo escuchaba, que a mí me gusta mucho, como mi cuñada dice, mi cuñada Leiden, ella dice, que le dice, bueno, Señor, venga, se monta aquí en el carro y me acompaña. Y esa es, esa es la amistad que nosotros tenemos que tener con Dios. También recuerdo de una hermana que se paraba frente al cross y decía, bueno, Espíritu Santo, dime qué me voy a poner hoy. ¿Cómo me voy a vestir? Entonces yo pienso que a veces creemos que la espiritualidad es algo como muy, no sé, muy de las alturas. Muy sofisticado. Muy sofisticado. Y el Señor quiere que nosotros lo tomemos en cuenta. O sea, pero es por bien de nosotros. En todo lo que hagamos. Y el Señor siempre nos va a dar esas, esas ideas que decir, que hablar. Esa es la sabiduría, lo que da Dios en un momento dado cuando tenemos que tomar decisiones. Pero eso se da a través de esa amistad o esa relación o esa comunión que nosotros tengamos constantemente con Dios. Y eso es lo que nos va a llevar a eso. ¿Qué piensas tú con una persona que tiene, que tiene, que está a punto de morirse? Porque tú tuviste una oportunidad en un momento dado de, yo estoy seguro que tú llegaste a pensar que te ibas. Sí, yo pienso que cuando nosotros tenemos precisamente esa amistad con el Señor, nos lleva a no tener miedo. Porque muchas veces eso es, yo leía en el libro, precisamente en el libro de sabiduría, que habla que se vive teniéndole miedo a la muerte. O sea, si uno todo el tiempo está teniéndole miedo a la muerte, entonces no vive. Entonces uno tiene que vivir viviendo. Por eso nosotros tenemos que vivir el presente. Porque si todo el tiempo tenemos miedo de las cosas y qué va a hacer de mí y no sé qué. O sea, esa persona que está en ese momento, si ya tiene una relación, una comunión, una amistad con Dios, pues está segura porque está preparado para ese proceso que va a pasar. Y es como dice el Salmo, nuevamente como lo hemos dicho, aunque pase por valle de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estás conmigo. Entonces es entender que en ese momento Dios está con nosotros y nos lleva de la mano por ese camino de muerte. Entonces es eso lo que es difícil para muchas personas. ¿Por qué? Porque de repente no nos sentimos preparados o no sentimos que hemos hecho las cosas bien. O sea, es muchas veces el momento en donde tenemos que pensar qué es lo que hemos hecho en nuestra vida y entregarle todo al Señor porque no es por nuestros méritos. El Señor no está mirando, sino reconocer que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador y que dio su vida por cada uno de nosotros y que es el momento. O sea, cuando ya es el momento, pues es el momento. O sea, muchas veces nosotros tenemos que entender eso, que la vida Dios ya tiene diseñada. Así como nos diseñó en el vientre materno, el Señor ya tiene diseñado el día y la hora. Él ya sabe. Bueno, usted para terminar este momento, ¿usted le gustaría, por qué no nos dice lo que experimentabas tú en el momento? Porque, bueno, tuvimos la oportunidad de ver la muerte cerca con tu esposo y contigo. Pero cuénteme lo tuyo, ese momento de esa manifestación del Señor en la sanación que el Señor hizo a través del Padre Roberto en el hospital contigo, porque vimos la gloria de Dios. Yo recuerdo que, a ver, mi experiencia fue así, ¿no? Era como poner en práctica lo aprendido, ¿no? Este, yo recuerdo que yo siempre había escuchado, ¿no? Que uno en los momentos de enfermedad o las situaciones que uno vive, muchas veces son situaciones que uno atrae por rencores, por, no sé, por rabias, por situaciones difíciles, ¿no? Y yo recuerdo que yo en ese momento yo dije, Señor, si yo tengo algo que perdonar. Yo me acuerdo que estando en el hospital había momentos donde todos tenían que ir a hacer exámenes o cosas o estaban ocupados, yo en momentos que me quedaba en la habitación en el hospital. Yo me ponía a orar y yo decía, Señor, si yo tengo algo que perdonar, yo te pido que me ayudes y que coloques en mi corazón el perdón por esto, por esto, por esto, por aquella persona, por aquel, o sea, yo recordaba en ese momento todo, cualquier ofensa, cualquier situación, ¿no? Este, que tuviera en mi corazón porque yo quería ser libre, porque yo sabía que muchas veces todas esas situaciones nos llevan a enfermarnos. Entonces, eso fue mi experiencia, ¿no? Yo empecé fue a eso, ¿no? Y, y este, recuerdo que un sacerdote le dijo a mi mamá también, si ella está así, dígale que perdone todo lo que, lo que ella tenga. Entonces, era, o sea, en ese momento yo, eso fue lo que yo hice, ¿no? Porque sabía que, y entraba como en esa oración de alabanza, porque alabanza más perdón igual sanación. O sea, era como poner en práctica la lección, la lección aprendida, ¿no? Alabanza más perdón igual sanación. Entonces, cuando uno se ve que el, como se ve uno en la situación, porque uno cree que eso es para los demás, pero en el momento que le toca vivir a uno la situación, entonces ahí, pues, este, poner en práctica. No por mí, ni porque yo sea agradable a Dios, sino el Señor lo quiso así, ¿no? El Señor quiso así que sacarme de esa situación, por mis méritos. Bueno, así que estabas haciendo un examen, como el examen que se hacen de sangre, para saber cómo está la sangre, etcétera, pero tú estabas haciendo el examen de conciencia. Mire, nos va a contar esto más tarde, en otra ocasión. Bueno, vamos a despedirnos porque despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. Despídase del Señor. Bueno, me despido del Señor Abraham y de la señora Raquel. Nos despedimos de todos los que nos escuchan en este programa y que día a día, pues, se unen a esta emisora. Que Dios les bendiga y que esta semana sea de mucha, mucha bendición para todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Ali e Isidra. Isidra en el cielo. Nuestra hija Scarle en Brasil. Y este servidor aquí, en esta estación Radio Natividad. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!